No estoy en el cargo de la vicepresidencia, la licencia que hemos tomado del presidente Bukele y yo para hacer la campaña proselitista, la estamos usando para poder contactar a nuestros compatriotas en el exterior. Yo tengo ya varios días de estar en los Estados Unidos, mañana salgo para Texas, para poder tener ese contacto y expresarles que el compromiso del gobierno del presidente Bukele para velar por los intereses de nuestra comunidad, para poder proteger a los salvadoreños de cualquier tipo de incidente y para poder garantizarles que en El Salvador los estamos esperando con los brazos abiertos. El presidente Bukele habló de la migración inversa, es decir, estamos garantizando que el sueño salvadoreño va a ser posible. Y por eso en nuestras conversaciones, en los encuentros, en los diálogos con las comunidades, en todos los estados de la Unión Americana sirven para restablecer esa comunicación entre el gobierno y la comunidad y eso permite fijarnos metas, fijar agendas y sobre todo hacer en común la sinergia que nos permita hacer renacer.